Hola, hola, como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal. Ya mire por la nueva casa del deporte cubano e internacional, selecciones cubanos y atletas cubanos en Cuba y por el mundo. Señores, lo prometido es deuda y hoy vamos a hacer un resumen de lo más importante acontecido acerca del deporte cubano en general en el pasado 2021. Sabemos que estamos unos días de retraso, pero es el momento, todavía estamos en tiempo de hacerle llegar a ustedes nuestra opinión acerca de lo más destacado, lo más positivo y también, por qué no, lo más negativo acerca del deporte cubano en este pasado 2021. ¿Qué tema vamos a tratar? Pues, obviamente, hablaremos de Tokio, del Mundial de Relevo, del Preolímpico de Pelota, de los Panamericanos Juniors, Mundial de Carataje, Mundiales de Boli, hablaremos del ajedrez, del ciclismo, de la asociación de fútbol de Cuba, de los deportes colectivos, contrataciones en las ligas foráneas, las pérdidas de atletas por diferentes situaciones, situación de la pandemia, cómo afectó el deporte en Cuba y las cuestiones por las cuales yo pienso el deporte cubano está estancado y está pasando por una de las peores etapas de los últimos tiempos en general. Y sin más, vamos al pollo del arroz con pollo. Tokio, Juegos Olímpicos del 2021, que por problemas de la pandemia, como hemos dicho anteriormente, fueron movidos, fueron trasladados al 2022 y se efectuaron con toda garantía, con una profesionalidad, con una organización, con una belleza impresionante. Las Palmas, chapó para todos los organizadores de Tokio 2021. Cuba participó con una delegación muy reducida, la delegación más pequeña del deporte cubano Juego Olímpico desde 1968, como vimos en su momento. Solamente 70 atletas en 16 deportes, aún así, la delegación cubana alcanzó 7 medallas de oro, 3 plata y 5 bronce para un lugar, un merecidísimo, destacadísimo lugar 14. Deportes más destacados en esta Olimpiada, como siempre, los deportes de combate encabezados por el boxeo y la lucha. Y personas, los deportistas más destacados, sin duda, Mijain López con su cuarto centro olímpico y Luis Horta, también de la lucha, un eléctrico que nadie esperaba esta medalla de oro. También destacado, muy destacado, una de las medallas que más alegría le dio a los aficionados cubanos, el C2, el canotaje a mil metros, Dayan Jorge y Serguéi Torres. También, Yaima Pérez, la rusa, en el disco. Esto, lo más importante en los olímpicos, en los paro olímpicos, también hubo destaque de la delegación cubana. Cuba participó con una delegación bien pequeña, solamente 16 atletas, pero aún así alcanzó 4 medallas de oro, 1 de plata y 1 bronce. La más destacada, sin duda, Omara Durán, esa gran atleta cubana que alcanzó oros en 100, 200 y 400. Récord del mundo incluido en el electrómetro, en los 200 metros, para la competencia. Salto, también hubo una gran sorpresa en el salto largo, Robiel Yanquiel, un joven cubano que nadie esperaba esta medalla de oro. Se estiró hasta los 7.46, nueva marca para paraolímpicos. Felicidades para todos los deportistas cubanos. De ahí nos vamos entonces al mundial de relevo. El hecho más destacado, por supuesto, la medalla de oro del 4x400 femenino. Una estafeta que hizo un gran trabajo y sorprendió a propios y extraños. En cuanto a la pelota, hay muchas informaciones sobre la pelota cubana en este de 2021, en este terminado de 2021. Jorge Soler, el MVP de la Serie Mundial y a la postre campeón de la Serie Mundial, con los bravos 30, junto al matancero Guillermo Heredia. También a Rosarena, novato del año, el pinareño, que viene teniendo dos temporadas impresionantes. A Oli García, una grandísima temporada también, optando al novato del año. Jordan Álvarez, MVP en los play-offs con su equipo de Houston. Odris Amel de Spain, en Corea, campeón allí en este béisbol coreano. En cuanto al pre-olímpico, un desastre realmente en la participación de Cuba, aún con el refuerzo de algunos peloteros profesionales. Pero el béisbol cubano sigue debiendo. Desastre en el Mundial Sub-23. Actuación pésima del béisbol cubano en el Sub-23. Un equipo que se vio diezmado, hay que decirlo así, porque muchos atletas decidieron tomar otro camino. Del cual nosotros, lo cual nosotros respetamos y estamos convencidos que lo hacen con la idea de buscar un futuro mejor para ellos y su familia. Pero realmente fue fatal. Otro aspecto que ha diezmado el deporte, o sea, la pelota en este sentido, la salida de peloteros en los últimos años. Ya se habla por ahí de más de 600 peloteros cubanos que han salido a buscar un contrato profesional. Mal manejo de la federación cubana. Mala manipulación de lo que es el tema de Mayor Lee Bebe para con los peloteros cubanos. Y eso ha conllevado todo esto. Igual, pienso que hay que sentarse a la mesa y resolver esto de una vez. Bueno, en cuanto al Panamericano Union, una competición que se celebró en Cali, Colombia por primera vez en la historia. Cuba participó con 212 atletas y logró alcanzar el quinto lugar. 29 oros, 19 platas y 22 bronces para un total de 70. Los deportes más destacados, bueno, el atletismo con 18 medallas, 9, 6, 1, o sea, 9 oros, 6 platas y 1 bronce. La lucha con 15, 9, 3, 3. Los clavados, 2, 2, 1. El boxeo, 6 medallas, 4 de oro, 1 plata y 1 bronce. El judo, 2, 2 y 3, o sea, 2 oro, 2 platas y 1 bronce. Y el tenis de mesa con 1, 1, 1, 2, 1, 1 y 3, 5 medallas en total. Mundial de boxeo en Serbia. Cuba, primer lugar con 3 títulos y 2 bronces. Y recuperó el primer lugar que había perdido en el mundial anterior. En el mundial de 3 títulos, sus 20, 3 oros y 2 bronces para la delegación cubana. En cuanto al ciclismo mundial, el ciclismo cubano lo más destacado. En la ruta del mundial 88 celebrado en México, nuestra gran pedalista Arleni Sierra. Quinto lugar, mejor lugar de una cubana en toda la historia del ciclismo femenino cubano. En el mundial de Copenhague y Andinamarca, bueno, bronce en C2 en mil metros. Para quien si no, Sergui Torre y Fernando Vean. Y en el C2 a 200 metros, sorpresa, las dos chicas, estas chicas muy jóvenes del canotazo cubano. Yuris Lady, Cirilo y Caterin Nuevo. Las más destacadas, por supuesto. Y ahí nos vamos, nos vamos rapidito, rapidito. Lo más destacado del ajedrez, pues Lenier Domínguez, ese ajedrecista cubano, ganó el torneo Champions Sound Down acá en los Estados Unidos. En la modalidad de 960, ante los mejores ajedrecistas del mundo. Juan Carlos Bruzón participó en el campeonato nacional de los Estados Unidos. Y otro hecho destacado del ajedrez, Cuba ganó el bronce en el mundial para descapacitados. En cuanto al voleibol, los más destacados, consagración de jugadores cubanos en todo el mundo. Hay más de 40 contratados, más otros que tienen contratos por su cuenta. Los malos resultados en mundiales de las categorías, sub-19 y sub-21, pero no tuvieron tiempo de preparación realmente y de ahí los malos resultados. Otra información sobre las artes marciales, o sea, el boxeo y demás artes. O sea, deporte de combate, veteranos en la élite. Siguen un grupo de boxeadores cubanos, digamos, con Ortiz, Dorticós y otros en la élite de boxeo. A pesar de su edad, también Río, ¿por qué no? Las nuevas figuras que están irrumpiendo en el panorama boxístico internacional. Los más destacados para mí, Joel Bigómez, David Giral, Joel Romero y otros. Una hornada muy prometedora de boxeadores cubanos. Hay que destacar Héctor Lombares y Guerrero cubano, que en el boxeo a mano limpio está acaparando titulares. Y el chico de Miami, Más Vidal, dando espectáculo cada vez que sale al octágono a pelear. En cuanto a los temas generales que queríamos tocar, hay que mencionar sin duda, para mí, temas que han favorecido y otros temas que han conllevado a malos resultados del deporte cubano general. Pero de eso vamos a hablar un poquitico más adelante, porque vienen los otros temas. La asociación de fútbol de Cuba, las cosas más destacadas, la llamada de los legionarios. La contratación de jugadores que hemos venido viendo jugadores cubanos, sobre todo en Centroamérica y en Brasil. Muy lenta, muy lenta, eso sí. Y los contratos, no creo que en todos los casos, son los que se merecen los jugadores cubanos. Pero al menos estamos avanzando. Los nuevos directivos se realizaron elecciones. Y hay nueva dirección de la asociación de fútbol de Cuba, encabezada por Olier Rodríguez. Finalmente se logró inaugurar la cancha en Maceo. Y ha sido habilitada por la FIFA para partidos internacionales. En cuanto al baloncesto, la llamada lo genera la participación de Cuba en el premundial. Con buenos partidos, buenas decisiones ante Puerto Rico y Estados Unidos. Se espera que esta selección siga creciendo con la llegada de otros jugadores. Clasificatorio al premundial, bueno, ya lo dijimos. La ventana FIFA, ya lo dije también. Los partidos que dio Cuba ante Puerto Rico y Estados Unidos. Y el protagonismo de cubanos en diferentes partes del mundo. Dígase en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, en Argentina, en Rumanía, en España, en Alemania, en Japón. El básquet cubano va creciendo. En cuanto al tenis de campo, otro deporte que me dio una buena noticia. El regreso de Cuba a la Copa de Ibiza. Aunque los resultados no fueron los más esperados. Pero el regreso ya es un hecho importante. En cuanto a los generales, datos generales, como decía, bueno, contrataciones de atletas. Hay más de 140, se contrataron más de 140 atletas cubanos de diferentes deportes por el mundo. Muy lenta las contrataciones. Hay que agilizar eso. Pérdida de atletas por malos manejos del índice. No sabemos cómo tratar a los atletas. En cuanto a los deportes colectivos, Cuba en eventos múltiples no está teniendo presencia de equipos colectivos. Lo que es una muestra de la crisis del deporte cubano. Suspensión de eventos en Cuba por la transmisión de la pandemia. Realmente fue lamentable y esto afecta el deporte cubano. Todos tienen el derecho a presentar. Bueno, esto me refiero a los atletas cubanos que en un momento determinado decidieron tomar otro camino. Y no lo llaman a selecciones. Muy mal. Y otros temas que para mí están diezmando el resultado del movimiento deportivo cubano sin duda. Son las faltas de recursos. El trabajo en la base que a nuestra preparación técnico-metodológica de los entrenadores técnicos no es la más adecuada. Apertura del deporte. Rescatar la masividad. O sea, apertura del deporte me refiero que entre el profesionalismo en Cuba. Si no, estamos perdidos. También hay que permitir la entrada de los scouts para que el índice no tenga esa total autoridad. Esa total autorización son los únicos que pueden negociar con los deportistas cubanos. Hay que abrirse. Y también las condiciones de vida y condiciones de los terrenos. Y permitir el patrocinio para que el deporte cubano tenga una fuente de ingreso también para seguir creciendo. Esto se tiene un gran señal de los temas que teníamos en cuanto al deporte cubano e internacional en el pasado dos mil veintidós. El dos mil veintiuno se viene un dos mil veintidós lleno de eventos y lleno de participación de atletas cubanos. Como siempre les digo, gracias por su compañía. Gracias por su sintonía. Gracias por su complicidad. Dios los bendiga. Y nos vemos en el estadio.